Jaycee, gracias. Problemas de salud y migratorios de uno de los implicados en la operación Antipulpo obligó a suspender la audiencia del juicio de fondo que este lunes tenía previsto seguir con la presentación de testigos de la Fiscalía. El abogado de Fulvio Cabreja explicó que su cliente viajó a Estados Unidos para una revisión prequirúrgica y al arribar a ese país se le notificó que tenía un problema con su permiso de residencia en esa nación. La audiencia fue fijada para la mañana del lunes 22 de julio. Y un juzgado de la provincia Santo Domingo impuso una multa de 10 mil pesos y presentación periódica a un hombre que fue sorprendido cuando con pinzas y cuchillo en mano manipulaba un medidor de energía. De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción de la Procuraduría para el Sistema Eléctrico, Luis Rafael Diloné, trataba de manipular de manera clandestina equipos de la red de distribución de E.D.E.S.T. Al tiempo que el Ministerio Público se apresta a solicitar medidas de coerción contra un hombre que lanzó amenazas al presidente Abinader a través de un video con el que buscaba likes, sus familiares piden a las autoridades que le permitan disculparse públicamente y no enviarlo a la cárcel. Sandy Cuevas nos tiene el informe en directo desde el destacamento de la policía en Jaina, donde está detenido el hombre. Buenas tardes, Sandy. Gracias efectivamente con el video que Starling Silvestre, corporal de 23 años, buscaba notoriedad en redes sociales. Mediante amenazas al presidente Abinader se ha convertido en una pesadilla para su madre y para sus allegados. No sé qué fue lo que le pasó por su mente, pero creo que es un muchacho que le gusta hacer mucho TikTok, mucho view. Pero yo le pido al señor presidente que por favor, se lo pido de favor, con el corazón en la mano, que por favor me den un perdón a mi hijo, que mi hijo es un muchacho bueno, un muchacho tranquilo. A Luis que me perdone, a su familia también, que fue un error que yo cometí. Yo sé que va de contenido, ¿me entiendes? Fue un error y le pido disculpas a la cosa que me quedara entera. Con lágrimas, la madre del detenido pide a las autoridades someter a evaluación psicológica a su hijo y ponerla a realizar labores sociales en lugar de no enviarla a la cárcel, como solicita la fiscalía. Que por lo menos lo pongan, ¿cómo que llama eso? Esa cosa que lo ponen a limpiar en la calle, a barrer en la calle, que lo pongan a hacer eso, pero que no me lo metan preso. Los familiares de Corporán explican que él es un influencer y comediante y simplemente aprovechó el atentado contra el expresidente Donald Trump para buscar notoriedad en redes sociales, mediante una amenaza contra el presidente Abinader. Lo hizo fue más por buscar vivo con esta cuestión de las redes sociales y que merece una oportunidad porque nunca ha tenido conflicto, como dije anteriormente, con la justicia. Según sus allegados, desde pequeño Corporán ha estado involucrado en actividades deportivas. Le doy una oportunidad ya que todo el chorro humano comete errores, más producto por la inmadurez, mayormente cuando uno es joven. Estarling es un muchacho de nosotros, mayormente colabora con nosotros en el deporte. La Fiscalía de San Cristóbal informó a Noticias S&N que en las próximas horas se estarán solicitando medidas de coerción. La Fiscalía indicó además que someterán a Starling por violación al artículo 86 del Código Penal. Esta es la información que tengo desde Jain en San Cristóbal. Retorno con ustedes a los estudios.